A vivir que son dos días Madrid. Macarena Berlín. Y desaparece, no deja huella, más que en la retina o en el... si hemos removido, si la gente ha llorado y se lo ha pasado bien, más que en el alma del público, ¿no? El teatro es efímero, claro, no queda en ningún lado. Y bueno, para mí, por ejemplo, como actriz, pues me gusta muchísimo el teatro por eso mismo, por la cercanía, por el hecho de venir a un teatro, saber que el público está ahí, que le estás contando una historia, ¿no? Es quizás también el medio más ancestral. Yo lo que sí he sido, que lo sigo siendo ahora otra vez bastante, he sido bastante solitaria. Pues lo que sí recuerdo es estar mucho tiempo yo sola en mi cuarto, jugando horas y horas y horas, que mis padres entraban y decían, se ha muerto, y con una fantasía, mis mundos, no sé qué, mucha fantasía. ¿Sigues siendo solitaria, María? Me echo con la edad, más tuve una época que no entraba en casa y lo buscaba todo fuera, pero cada vez más para adentro, más para adentro, y ahora disfruto mucho de la soledad y del silencio, sobre todo para descansar. ¿Y qué encuentras dentro? Pues ahora encuentro una nueva mujer que después de ser mamá, la maternidad sin haberlo yo pretendido, pues me ha dado un centro, unas raíces, un tronco de árbol, mucho más profundas y mucho más grandes que anteriormente. Entonces ahora busco realmente saber quién soy y con esos valores, con ese trabajo personal que estoy haciendo ahora actualmente, enfrentarme a la educación de un hijo que no es nada fácil. Muy buenas tardes, Madrid. Hoy conversamos con la actriz María Adánez. Creo que has hecho un pacto con el diablo. Por favor, María. No, no, no. Se te ha quedado la cara de niña enganchada. Bueno, pero esos son mis rasgos, pero los 47 están ahí, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Se va cayendo el ojo. Pero no pesan, ¿no? No, 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 no. A ver, creo que es una obligación aceptar el paso del tiempo. Y además vivimos en una época muy loca con el tema de los físicos y del envejecer y de los tensores para todo. Y está bien, hay que cuidarse, por supuesto, y mirarse al espejo y estar a gusto con uno mismo. Los actores tenemos un poco más de presión porque vivimos de nuestro físico y de nuestro cuerpo, pero aún así hay que aceptar que la vida pasa y mirar también con alegría todo lo que has vivido y lo que te queda por delante, ¿no? Estos días, ya está el 11 de junio, María Adánez interpreta en el Teatro Bellas Artes junto a Pepón Nieto y bajo la dirección de José Carlos Plaza la obra de Sanchís Sinisterra, Ay Carmela. Marzo de 1938, frente de la Guerra Civil en Aragón, una pareja de actores cruza del bando republicano al nacional con su espectáculo Carmela y Paulino, variedades a lo fino. A su llegada se encontrarán que las tropas de Franco han tomado la población, en un teatro destartalado, se ven obligados, Manu Militari, a protagonizar una velada artística, patriótica y recreativa a la que asistirán unos brigadistas internacionales condenados a muerte. Le refresco la memoria, pero lo que allí pasa se ha convertido ya en una de las mejores obras de este siglo XX. Y cuando he visto a María Adánez le he dicho es que eres una Carmela, perfecta, y ella me ha contestado algo hermoso. Bueno, pues sí, que hacer esta función es un deseo personal cumplido. Y ahora voy al Bellas Artes y veo ahí las fotos y digo qué satisfacción más grande. Sí, como actriz, no te creas, no tengo en mi corazón muchos personajes por hacer. Hombre, sí veo cosas y trabajos que digo ¡Ay, qué maravilla de película! Esto, lo otro. Pero Ay Carmela siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida. Primero me impactó mucho la película, que aunque no tiene nada que ver el guión de Rafael Azcona con la función de Sanchís, me impactó, me gustó muchísimo Carmen y Pajares, que estaban estupendos, Gavino Diego y la historia de esos dos pobres cómicos, ¿no? De su trayectoria antes de que pase lo que pasa al final de la película, ¿no? Y luego me impactó también mucho y ya de ahí nace La Semilla, el montaje de Miguel Narros con Verónica Forqué y Santiago Ramos. Yo entonces también estaba de la mano de Narros haciendo La Señorita Julia y bueno, obviamente por Santiago y por Vero vi esa función varias veces con mucho cariño y en ese momento, estamos hablando del 2007, pensé yo algún día quiero hacer Carmela y quiero cantar Suspiros de España y quiero bailar y quiero hacer este homenaje a los actores dentro del teatro y hablar de tantas cosas que tiene la función a lo largo de sus dos horas, ¿no? No sé, María, si has abrazado a Verónica Forqué, a esa primera Carmela en el teatro. Sí, hombre, claro. ¿Te has acordado de ella estos días? No nos hemos acordado de ella porque además hemos ensayado esta función ahí en Dolores Armengot, en la sala de ensayos que hay en Carabanchel, que es la sala mítica de Miguel Narros, donde están muchos montajes colgados por las paredes y Pepón y yo hemos estado ensayando con el cartel maravilloso que tenían de Vero y Santiago ahí, pum, en mitad de la sala de ensayos con todo de lo que se habla en esta función de los muertos, de los que estamos, de los que se van y sí, parece que nos estaban diciendo, nos estaban ahí como cuidando. Qué bonito, bueno, Pepón también borda ese papel. Sí, sí que lo borda, sí. Esta, ahí Carmela se sube a los escenarios una y otra vez, vuelve su recuerdo contra el olvido y es un recuerdo que siempre recibimos con los brazos abiertos, ¿eh? Yo no sé qué le has dado tú a Carmela y qué le has quitado. ¿Quitarle? Bueno, en realidad mi Carmela es el trabajo en conjunto con José Carlos Plaza porque siempre los actores tenemos que llegar a un acuerdo intelectualmente y orgánicamente de lo que queremos del personaje, ¿no? En este caso yo es la segunda vez que trabajaba con Plaza, la primera fue Divinas Palabras y mi Marigaila ya me ha traído muchas herramientas para la Carmela que he hecho también con José Carlos, ¿no? Y él me dijo, mira María, yo creo que Carmela es así. O sea, para mí en esta función el muerto es él y la viva es ella. ¡Guau! En todo momento. En todo momento, es decir, cuando ella hace las apariciones que hace desde el más allá o desde el subconsciente de Paulino o ese sentido de la culpa que tiene Paulino por no haber evitado quizá la tragedia, por eso son las apariciones reiteradas de ella, quiero que ella sea pura vida, desde que aparece hasta que se va del escenario. No hay misticismo, no hay tienes que hacer ahora una fan... No, no, no. Vida, vida, vida. Y el muerto es él. Entonces, desde ese momento, ¡bum! Le dimos a Carmela mucha luz, muchas ganas de vivir. Son personajes que como la Marigaila nos recuerdan los placeres de la vida, los instintos, ¿no? Vivir, comer, follar, bailar, dormir, la siesta, arrebujarse en la cama o donde fuera, como dice ella. Y gritar y protestar. Y gritar y protestar y rebelarse. Y bueno, mujeres que está muy bien porque yo pienso que ahora vivimos en una etapa muy extraña de mucha pantalla, muchas redes sociales, mucho desdoblamiento de las personalidades, mucho de vivir a través de otras realidades que no es como la presente. Y esta mujer me recuerda que hay que poner los pies en la tierra y respirar el aire. Y es un recuerdo y un reconocimiento también a todas estas mujeres que transitaron esos caminos que ahora nosotras transitamos. En tu caso, fíjate, ¿no? Estas mujeres que recorrían España en pequeños... Sí, en mucha precariedad. Mucha precariedad. Y se encontraban, si tenían dinero, se compraban algo de comida y si no, no, pero el bolo lo hacían siempre. Sí, claro, eran supervivientes. Eran mujeres mucho más supervivientes. Tenían unas... Bueno, tenían una realidad o unas condiciones mucho más pobres. Entonces, además, estos dos personajes son dos artistas de varietés de medio pelo, que esa es otra cosa que José Carlos tenía muy claro. Y me dijo, María, un vestido hecho con cortinas, claro, suspiros de España lo tienen que cantar mal y bailan un poco regular. Y eso le da mucho encanto porque no son grandes artistas, son artistas, pues como dice Paulino, ¿no? De pueblos y de las capitales a olvidarse. Entonces, sí, es un homenaje a los actores, es un homenaje a los actores, a la dignidad del actor, a nuestra profesión, ¿no? Y bueno, además es algo que funciona mucho en el teatro, lo del teatro dentro del teatro y cuando además una función no sale bien, ahí el público en ese momento engancha y se lo pasa pipa porque está viendo a estos dos personajes que les está saliendo todo mal, que la situación es muy delicada y que están sufriendo y sudando la gota gorda, ¿no? No, Feren, Sanchi Sinisterra decía que ahí Carmela no era una obra sobre la guerra civil, sino sobre el teatro bajo la guerra civil. El teatro es ese lugar de resistencia, ese templo donde encontrarnos con muchas cosas. Fíjate este símbolo, ¿no? Ahora en la guerra en Ucrania. Estaba pensando justo esto. Es que yo creo que a la gente que amamos el teatro y que encontramos un espacio ahí de refugio, ha sido una imagen muy poderosa. Ha sido una imagen muy poderosa, sí. Podríamos decir que es como un lugar sagrado, ¿no? También de alguna manera, no solo las iglesias, sino que en el teatro tiene que haber un respeto por todos los que han estado, por los que estamos y por los que estarán, ¿no? Es como sucede la liturgia, sucede la magia, sucede la convención. La gente paga por creerse una realidad que es una ficción, ¿no? Y hay ahí una cosa muy bonita de entrega de actor público, donde ¡pum! la gente se viste de gala y sucede la magia, ¿no? Y es real. María Adánez comienza su carrera en el cine a los seis años, con la película Mar Brava, debuta en el Teatro con Siete, en Casa de Muñecas. En el Bellas Artes. ¿En el Bellas Artes, además? ¿Qué me estás contando? Yo creo que tengo una cosa ahí, vuelve el Bellas Artes, ven al Bellas Artes, María. Digo, voy, voy, voy. Ostras, pues me encanta porque me facilita muchísimo mi pregunta. ¿Qué ves cuando miras hacia atrás, cuando miras por el retrovisor de tu propia historia? Uf, pues veo de todo. Veo decisiones maravillosas, momentos estupendos, decisiones no tan acertadas, pero teatralmente estoy muy satisfecha con todo lo que ha ido sucediendo. No porque estrené con seis años Casa de Muñecas, con José María Pou y dirigidos por De la Morera, que tengo grandes recuerdos, alucinantes, de mi padre venir al teatro conmigo y bueno, sí, de cómo terminaba la función. Yo con Pou en una hamaca que se iba Nora y entonces yo aparecía súper pequeñita y me sentaba en sus rodillas y él me abrazaba para decirme, hija, que se ha ido mamá. Y yo siempre decía, ay, que me va a abrazar Pou. ¡Uy, qué fuerte es! Me acuerdo eso como de estrujarme ahí. Y bueno, aparte de todo esto, para mí el teatro y todo esto que estamos hablando del teatro, de la liturgia del teatro, de un lugar sagrado, pues para mí también es mi lugar sagrado en el sentido de que a lo largo de mi vida, que he hecho también mucha televisión, grandes series de las que estoy orgullosísima y muy agradecida, pero para mí el teatro siempre ha sido el lugar donde he vuelto a tirarme por el trampolín. O sea, es el lugar donde me he propuesto cada vez funciones distintas, complejas, donde pudiera crecer como mujer y como actriz. Entonces, para mí el teatro es el lugar donde he tenido la suerte de ir eligiendo exactamente lo que quería hacer, qué tipo de mujer quería representar, tocar el feminismo, las historias de las mujeres donde no lo han tenido fácil en siglos anteriores y un poco pues tocar todas las teclas hasta esta carmel actual. ¿Y cuándo llevas ahora a tu niño al Bellas Artes? Pues todavía es que es muy chiquitillo. ¿No lo has llevado ni un día todavía? Todavía al Bellas Artes no, me lo he llevado de gira a alguna plaza y claro que le he metido conmigo en camerinos, pero claro, todavía no me atrevo porque no sé si la va a liar un poco de ponerse, pero me da mucha satisfacción porque ya hay en casa alguna de estas revistas de teatro por el estreno de La Carmela y en un par de ellas tenemos la portada y ella dice ¡Mamá! ¡Mamá! Y se me calaba, va, hija. Se te nota, se te nota. Se te nota, pero bueno, ya lo habías dicho que es un trabajo o uno de los, probablemente el papel más difícil de tu carrera, ¿no? Esta es una frase muy dicha. Pero yo es que os admiro tanto. Sí, no hay ni carmelas, ni carmelos, ni nada. El papel de madre, bueno, para mí personalmente sí, tener a mi hijo lo mejor que he hecho en mi vida. Hablabas de la televisión, María, no me quiero detener mucho porque de verdad que es un gustazo verte en teatro, pero sí es verdad que hay una serie donde yo personalmente me enamoré de María Adánez y sé que este país también. Mamá, fíjate, estoy horrorosa. Mira esta camiseta, me hace gordísima. ¿Has visto algo más soltera? ¿Tu armario quizás? Ja, ja. Mamá, ¿pero por qué me has tenido que buscar un trabajo en una pizzería? ¿Eh? Es humillante. ¿Tú no te quieres comprar la cazadora de cuero, Mari? ¿Pero por qué tengo que trabajar para comprármela? ¿Eh? ¿Qué clase de trastigo es ese? Pues porque sí, porque esa cazadora es muy cara. Es un capricho, así que si la quieres te traje para. Fíjate, me emociona y me emociona escucharte tan pequeña. Totalmente, con esa gotecilla tan aguda. Pero, ¿qué papeles más buenos los de las hijas, los de los padres, los de esa casa destartalada? Sí, una grandísima serie. Sí, Peppa y Pepe era una grandísima serie, la verdad es que sí. Ahí Manolo y Borra dio, vamos, pleno al cien en la diana. Se decían que si era Rosán, la adaptación española de Rosán, que en su momento también tuvo mucho éxito. Ojo, pero era tan española la trama. Esa historia también traída con las dos niñas, el chiquitillo Tito Valverde y Verónica, que estaba en su época maravillosa. Pues tendría mi edad Verónica justo en ese momento, tendría 45, 46 años. Y con Silvia Bascal, que se forjó también ahí una amistad que dura hasta el día de hoy. Buah, grandísimos recuerdos. Ya ven que no toco otras series súper conocidas, pero bueno, quería detenerme aquí también por una cuestión de tiempo, porque sí que quiero preguntarte, María, ¿cuál es el reto, el mayor reto al que se enfrenta una actriz después de los 40? Esto es algo que hablamos siempre con todas vosotras que pasáis por aquí. Decía el otro día Toni Acosta que ahora da gusto también, porque hay papeles propios, con conflictos propios, que no se apoyan en los hombres, en conflictos sociales que de repente tienen a la mujer no como protagonista, sino como actriz secundaria, como la guapa, la simpática, la ingeniosa. Pues yo creo que la mujer a partir de los 40 empieza su mejor momento vital, más allá de los hilos tensores. Y del ácido hialurónico. Pero realmente lo creo, porque a nivel interno y de experiencia vital, has pasado por muchas épocas y por muchas donde has aprendido a decir que no. Yo creo que lo más importante en esta vida es aprender a decir que no y a conocerse a uno mismo y a estar tranquilo y satisfecho con lo que eres. Y creo que a medida que pasa el tiempo, inevitablemente también somos mejores actrices y actores, porque al final el actor se nutre de las experiencias vitales y eso es lo que te da los centros, la estabilidad o el punto de vista o la personalidad a la hora de luego afrontar nuevos proyectos. Porque al final un actor se diferencia del otro de lo que somos, de nuestra inteligencia, de nuestro punto de vista a la hora de abordar los personajes. Entonces me alegro que estén cambiando los tiempos y que se esté dando más protagonismo a las mujeres porque es en este momento donde más hay que visibilizarlas. Por eso yo siempre, desde hace muchos años, me he agarrado al teatro y siempre he pensado el teatro es el gran seguro de vida para la mujer. Primero porque a nivel estético no es tan exigente, porque desde la fila 15 puedes tener tus tres o cuatro kilitos y tu ojo caído que no pasa nada, porque lo que transmite realmente es la voz, tu cuerpo y tu ser, la energía que proyectas, porque el teatro es energía. Y a la vez, no sé, es que es eso, ¿no? Que creo que estás como en el mejor momento para poder contar las historias. Déjame que te pregunte por esta ciudad, por Madrid. ¿Es una buena ciudad para vivir? ¿Es una buena ciudad para criar? ¿Te ves viviendo aquí siempre o has tenido esa fantasía, que es muy de los que hemos crecido aquí, de algún día me iré al campo o a vivir cerca del mar? Bueno, yo soy madrileña y me encanta Madrid. Y estoy muy orgullosa de la ciudad de Madrid. Me parece que en Madrid hay algo que con el paso del tiempo, aunque ahora está más frenética y más turista que nunca, sigue teniendo algo que para mí es la joya de la corona de esta ciudad y es que acoge a todo el mundo. Y cuando digo a todo el mundo, es a todo el mundo. Y nadie te pregunta de dónde eres. Y da igual que seas de Andalucía, del norte, del País Vasco. Madrid es Madrid. Y a los dos minutos de estar aquí, eres de Madrid. Y eso para mí es lo más satisfactorio de esta ciudad. Evidentemente, el mundo se está globalizando, hay mucha gente, somos muchos. Y cada vez todo es más complicado, más ruidoso y cada vez hay menos silencio. Me veo en otra ciudad viviendo. Por temporadas, sí. Pero siempre, siempre volviendo aquí. ¿En un pueblo te verías o en una ciudad de costa? Más bien en ciudad de costa, sí, cerca del mar. Sí, sí. Y ahora con un hijo también, claro, tus prioridades también son otras. Valoras otras cosas. Los espacios verdes también para que disfrutes. Y la comodidad para él, ¿sabes? Que llevarle a natación no sea, yo qué sé, atravesar cinco horas una ciudad, ¿no? Entonces es verdad que tus prioridades cambian, pero para mí Madrid siempre es Madrid. Te vamos a pedir una canción para terminar, una canción divertida. No sé si una que pongas en casa para alegrar el ambiente. Vale, me has puesto una tú, Michael Bublé, que me encanta. It's a beautiful day. ¿Tengo que elegir una? Sí, elige, elige. Te la vamos a poner para despedir la entrevista. Venga, pues nada, no voy a hacer nada, nada, nada original. Bien. Así nos cuesta menos encontrarla. Y vamos a poner Flowers de Miley Cyrus. Ah, muy bien, Flowers. Pues bueno, sí, sí, que tiene un mensajazo. Y número uno ya desde hace ocho años, ¿no? Y ella está estupenda. Sí, estupenda. Y es una canción que me dice Pepón, en camerino, no la vuelvas a poner. Digo, hijo, yo me maquillo, me tengo que animar, me pongo siempre musiquita. Ah, la utilizas para prepararte además. Sí, hombre, yo intento siempre ponerme música, alegre, quitar la importancia a lo que voy a hacer y entrar desde la relajación y desde lo lúdico y desde el placer, sí. Qué bonita, qué mujer más hermosa y qué actriz más grande. Muchísimas gracias, María Danes. Gracias a ti. Recuerden, hay Carmela protagonizada por María Danes y Pepón Nieto bajo la dirección de José Carlos Plaza en el Teatro Bellas Artes. No se la pierdan. Gracias, María Danes y Pepón. ¡Suscríbete!